Bueno y en la tizana tenemos información de valor para todos ustedes, obviamente el marketing es algo que tenemos que conocer hoy en día, no solamente a nivel de marca personal sino también pues las marcas que están en el mercado, si hay un emprendimiento, si tú quieres sacar tu propia marca pues hay una estrategia que hay que definir definitivamente. Exactamente y hemos visto muchísimos casos que se han hecho virales en redes sociales y también no solo esos que están nuevos por llamarlo de alguna manera sino como se han posicionado las marcas a lo largo de la historia. Para conversar acerca de esto está con nosotros Gabriel Angulo, él es parte del equipo de Digital Market, bienvenido a la tizana y muy buenos días. Gracias, gracias, encantado, encantado de estar aquí. Bueno, la pregunta es ¿cuál es la estrategia para digamos posicionar una marca? Mira, lo más importante es lo que siempre repito en mis redes sociales es realidad. Hoy en día se premia muchísimo aquellas marcas que muestren realidad sin mucha edición pero que vayan de la mano con lo que quiere la audiencia. Por ejemplo, el día a día, mostrar procesos, mostrar o contar historias donde puedas vender de manera indirecta es lo que está marcando la pauta para aumentar no solamente el número de visualizaciones sino también los comentarios, el alcance y a su vez ir trabajando la marca a través de historias. Eso es lo que se maneja hoy en día. Y en ese concepto no solamente hablamos de marcas de repente empresariales sino también de las marcas personales. Exactamente. Para todo tipo de marca, independientemente si es un producto, si es un servicio, si es marca personal, si es una empresa, lo más importante es que siempre mantengan un hilo narrativo donde puedan contar no solamente lo que hacen en el negocio sino el por qué hacen lo que hacen, el por qué desarrollan el producto, el por qué del servicio, el detrás de cámaras pero siempre con la realidad por delante. Bueno, hay algo muy importante, ¿no? La gente hoy en día ya no consigue seguidores ni las marcas como es antes, pero a veces es mejor la calidad que la cantidad. Hoy en día cuando las marcas acuden a ti obviamente por una asesoría para llevar esa estrategia de marketing, ¿qué les dices respecto a los seguidores? Porque hay muchos que simplemente dicen, bueno hice la estrategia pero no he ganado seguidores, pero a lo mejor han vendido más. Es correcto. Aquí la base está en crear comunidad. Cuando me refiero a crear comunidad no es basarse únicamente en los me gustas, en los comentarios o en los seguidores, que son métricas importantes, ¿no? No más que todo los comentarios y los me gustas. Hay que más allá de basarse en eso, también crear comunidad en el sentido de hablar con cada persona. Por ejemplo, en el DM de Instagram para irnos a ese caso, los mensajes directos o el messenger en Facebook, responder los comentarios, realizar en vivo, este tipo de entrevistas o de cualquier evento que tú puedas después pasar a las redes sociales. Es importante para que las personas sepan que estás con ellas, que estás conversando y esa comunidad es la que te va a respaldar. Por ejemplo, publicar testimonios. Es muy importante publicar testimonios constantemente para darle credibilidad a la marca, porque muchos tienen seguidores hoy en día, muchos tienen comentarios y me gustas hoy en día, pero ¿cuántos tienen una base sólida de testimonios, por ejemplo, que permita vender? Hoy en día la gente revisa los testimonios antes de comprar por credibilidad, para que no piensen que es mentira, para que no piensen que es una estafa. Exactamente. Y muchos pueden tener buenos números, pero a la hora de la realidad lo que la persona toma en cuenta para comprar es testimonios y la credibilidad que tiene la marca. ¿Qué ocurre con el posicionamiento de marca? Por ejemplo, nosotros a Cantizan hablamos mucho de la marca personal, porque yo creo que es el pan de día a día de muchas personas que están emprendiendo, que quieren hacerlo con sus redes sociales y quieren posicionarse, ¿no? Pero también siempre cuando se torna este debate se habla de enfócate en un solo nicho, pero muchas personas le llaman cosas distintas la atención. Entonces imagínate, una persona que se dedica a hablar de la cantidad, N cantidad de cosas que le parecen atractivas, ¿cómo posicionas verdaderamente tu marca si no estás enfocado en un solo tema? Lo ideal es que además de enfocarte en un tema que será lo que te especialice o por lo cual te darás a conocer, eso no quiere decir que el contenido que vas a publicar en redes siempre tiene que ser directamente de ese tema. Todas las áreas de todo lo que hacemos en el día a día se pueden relacionar indirectamente con tu especialidad. Si por ejemplo yo trabajo con marketing digital, que es mi caso, y yo en mis redes sociales publico mi día a día, yo por ejemplo he hablado de temas como la depresión, pero la depresión cuando emprendes, que te sientes solo y no sabes cómo hacer las cosas en tu día a día, son temas diferentes, pero que lo buscas relacionar. He hablado por ejemplo de otros temas importantes como lo es la motivación cuando estás en casa con tu familia o pareja y resulta que tu familia o pareja no te apoya, posiblemente eso no es de marketing, pero puede relacionarse. Pero se puede relacionar y bueno por ejemplo ahorita está muy de moda este término, solopreneur, ¿no? Gente que desde su casa, desde su computadora, desde la comodidad de su hogar puede generar cientos de miles de dólares, pero sí, es una carrera muy en solitario y que de alguna manera te aísla, porque no es lo mismo ir a una oficina, tener una empresa y generar desde allí, hacerlo desde tu casa hoyo. Eso es muy sabroso, ¿eh? Exacto, ser solopreneur es complicado, para mí son los héroes de la economía porque hoy en día diría que son parte indispensable para mover todo lo que es la economía del país y pues en este caso es complicado porque no tienes físicamente quien te apoya y ese calor siempre se necesita. No está ahí un socio o un acompañamiento, un equipo que te diga mira esto sí, esto no, porque a veces creemos que tenemos la última palabra, pero a veces en tu equipo de trabajo tienes que contratar a gente más inteligente que tú en ciertas áreas para que eso se pueda ejecutar de una buena manera, ¿no? Es correcto y no solamente inteligente, sino también posiblemente el solopreneur conoce, pero no tiene tiempo, entonces cuando él tenga el presupuesto para y pueda contratar personas a las que le pueda alegar, excelente, si no tiene presupuesto comienza el mismo, es lo más recomendable. Cuando hablamos de posicionamiento de marca, hablamos de estar en la conciencia colectiva, porque imagínate tú cuando uno piensa en las cinco marcas más famosas del mundo y de hecho cuando te metes en internet y pones marcas más posicionadas en el mercado, de primera sale Google, en el buscador de Google, después sale Apple, Microsoft, Samsung, Amazon, Visa, Disney y Coca-Cola, esa es la lista que va. Y si te pones a ver, claro, son marcas que todos conocemos, pero que nosotros de repente no sabemos cómo son las métricas en su mercado, porque verdaderamente al público en general no le interesa. Pero hablamos de posicionamiento de marca, de estar en la conciencia del colectivo. Sí, lo ideal es que el momento de ejecutar toda campaña de marketing, independientemente si es física o digital, que para mí marketing es marketing, digital o físico sigue siendo marketing, lo importante es que toda campaña vaya dirigida a seres humanos más allá de sectores demográficos. ¿Qué significa esto? Que más allá de la edad, más allá de los intereses, más allá de la ubicación, también es importante comprender el entorno y la cultura del país o de la sociedad a la que te diriges, para que puedas calar esos sentimientos y de esta manera estar consciente e inconscientemente en la mente del consumidor. Siempre en mis clases pongo un ejemplo muy reciente con quien tuve la oportunidad de compartir, que es el director de Coca-Cola Navidad Saudita. Él fue para allá, para Navidad Saudita, a la campaña y pues el reto era entrar en un país donde hace poco salieron al mundo, ellos hace menos de 10 años no tenían cine, por ejemplo. Ellos para poder entrar a la comunidad, para la sociedad, pudieron relacionar lo que es el hecho de que la mujer pueda manejar por primera vez con la Coca-Cola, o sea, cosas totalmente diferentes. Pero hicieron una campaña tan increíble relacionando esos ítems que hoy en día han logrado meterse en la sociedad saudí por el simple hecho de que comprenderon en la cultura el entorno más allá de los datos demográficos. Bueno, claro, Coca-Cola generalmente dice que vende la felicidad por ahí, entonces esa es la premisa que ellos siempre han tenido. Pero también hay algo muy llamativo, ¿no? La gente a veces piensa que las marcas miden o tienen esas métricas por la cantidad de dinero y resulta que, por ejemplo, las plataformas en las redes sociales lo miden por la cantidad de tiempo que la gente pasa en las plataformas. Entonces, son diferentes formas de medir cómo te está yendo. Ahora, vamos a hablar de esto al regreso. Cómo saber si te está yendo bien en las redes sociales, ya sea como una marca o marca personal, no necesariamente a través de las ventas, sino, bueno, de estas métricas que te lo estoy diciendo, cuánto tiempo la gente ve tus videos o está allí, pues, digamos, haciendo interactivo, ¿no? Siendo interactivo con tu contenido. Entonces, ya venimos. Gracias.